Varios comunales de diferentes veredas del municipio de Arauca llegaron hasta la alcaldía de la capital araucana buscando ayudas por el mal estado que se encuentran las vías de sus veredas. Los arroceros también han deteriorado las carreteras. La inquietud que tenemos es la vía, que la tenemos en muy mal estado, pues le pasamos la inquietud al señor alcalde y también a la Secretaría de Infraestructura. Ellos hicieron la visita y quedaron por ayudarnos con una piedra, con una maquinaria y hemos estado en espera de la maquinaria y también de la piedra, pues no hemos tenido la respuesta. El presidente de la vereda La Becerra, sector de Papayito, Freddy Ariel Carmona, dijo que las vías se encuentran en pésimas condiciones por la temporada invernal. Debido al invierno y debido también al manejo de los señores arroceros con la maquinaria pesada, con los camiones sacando el arroz. ¿Y los arroceros no les ayudan? Los arroceros nos han colaborado con algunas volquetadas de piedra y también pues con unos tractores de pala para regar la piedra, pero pues tenemos la vía en muy mal estado. Necesitaríamos como una moto niveladora para arreglar la vía, para emparejar, para echarle más piedrita a la vía. El líder comunal manifestó que más de 70 habitantes son los perjudicados en este sector de la capital del departamento de Arauca. Más de 70 habitantes estamos perjudicados, 70 viviendas. ¿Y ustedes se ven perjudicados también para sacar sus productos? Claro que sí, porque nosotros pues también tenemos nuestros productos allí y nos vemos perjudicados para sacar nuestros productos. Por último, le hicieron un llamado al alcalde y a la gobernadora de Arauca para que realice una inspección por parte de sus funcionarios. El llamado que le hacemos a la administración pública es para que nos hagan la visita, para que nos colaboren, así sea con la maquinaria amarilla, ya que los señores arroceros están dispuestos a colaborarnos con el combustible y también con piedra para mejoramiento de la vía. El invierno y la entrada de los vehículos de los arroceros tienen varias vías del municipio capital en pésimas condiciones.